Y ahora no, tu y yo quiero respetar la calor, que es el paso de tu Solo tú, no necesito más, lloraría lo peor en la eternidad Debes ser perfecto para, perfecto para, perfecto para mí, mi amor Tan pronto yo de ti, no pude descubrir, que el amor a primera vista no funciona De mí, dejes que amarte con ti, y te estaría tan mal, que ver con la mitad Debes ser perfecto para mí, nuestra vista no funciona Debes ser perfecto para mí, nuestra vida no funciona Debes ser perfecto para mí, nuestra vida no funciona